Ya estamos de regreso y bueno, la silla vacía, me vas a acordar al poema, ¿no? Pero Marcelita todavía está viva. Lo que pasa es que ya dije, vamos a hablar de comida, vamos a hablar de comida, de diversidad gastronómica. Y Marcela de Inostroza corrió a traer un tenedor pensando que iban a traer comida. Hola, Celia González de la Flor, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien, muchas gracias. Nuevamente nos vemos aquí en tu set. Acabamos de hablar un poco de la diversidad cultural, hemos estado con Bernardo. Y nos toca hablar sobre la diversidad gastronómica en estos momentos, ¿no? Exacto. La diversidad gastronómica. El 15 de agosto están cumpliendo aniversarios, están celebrando su aniversario, cumpliendo años, Arequipa. Exactamente. Huánuco, Huamachuco y San Miguel de Piura. Cuatro importantes ciudades de nuestro país. Arequipa con un adobo espectacular, Celia. Exacto. Me han dicho que lo cocinas muy rico. San Miguel de Piura, Huamachuco y Huánuco. ¿Cuáles son estas ciudades? Y yo te preguntaba, ¿por qué no tienen una comida igual? ¿Por qué no tienen una comida idéntica? Todos en el Perú. Y tú me decías, no, cada región tiene una diversidad diferente. Exactamente. Sí, total razón. En realidad, aquí podemos hablar de la cocina peruana, pero cuando visionamos a esta cocina nacional, a nuestra cocina peruana, tenemos que reconocer que tenemos una gran variedad de cocinas regionales. Cada cocina de cada país tiene cocinas regionales. Y entonces aquí tenemos que aclararnos qué significaría este término, qué es una cocina regional. Entonces, cada cocina regional surge en un tiempo histórico, surge en un espacio y está sustentada por la biodiversidad. Esa biodiversidad que ha crecido voluntariamente o bien ha sido cultivada, ha sido creada por la mano de los hombres en base a las condiciones físicas, biológicas, ecológicas, ¿no? En la que está ubicada esa zona, esa población. Es decir, cada población tiene su geografía. Y esa geografía es la que le da esa cualidad. ¿Esta comida regional ha tenido una influencia o ha sido netamente de la región, creada en la región? Y te digo influencia porque está de los españoles. De repente llegaron los españoles. No, porque hay gente que puede decir, oye, pero llegaron los españoles y entonces toda la comida en las regiones debió ser igual. No, cada región tuvo su comida. Exacto. Y cada región se mestizó a través de todo este proceso de encuentro, digamos, de las dos culturas, ¿no? Y también se mestizó porque los españoles nos trajeron también una variedad de plantas, de tipos de ganado, etcétera, que se adaptaron muy bien a nuestra realidad, a nuestra geografía, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el cerdo, ¿no? El cerdo es un animal que trajeron los españoles. Sin embargo, el cerdo se adaptó así, bien democráticamente, en todas las zonas de nuestro país. En las zonas andinas, en altoandinas, en zonas de la costa, sobre el nivel del mar, etcétera, ¿no? Entonces, allí tenemos todo un proceso de mestizaje. Cuando hablamos de cocina regional, y yo te digo, Arequipa, ¿qué es lo que salta inmediatamente? ¿El adobo? ¿El cuin? Sí, total razón. Pero también resalta la ocopa. La ocopa a la opeña, ¿no? Y así, ¿no? Los arequipeños reivindican mucho su idiosincrasia y su nombre, ¿no? Para nuestros amigos tenemos que recordarles que el 15 de agosto cumple años 479, Arequipa, ¿no? Y entonces aquí tenemos una culinaria regional que está demostrada a través de platos que se han hecho íconos. Ahí tenemos al rocoto relleno. Al rocoto relleno, que es, pero a ese le gusta a nuestra productora, ¿eh? De verdad, con un plato de rocoto relleno tú le haces caminar a ella. De verdad. Qué lindo. Bueno, y en realidad que el rocoto tiene un perfume y la preparación, el estilo con que lo preparan los arequipeños es un manjar. Sí. Sí. Yo una vez pensé que era picante, pero no, es tan agradable. Es un relleno entre dulce, entre medio picantito, pero que no excede de tu paladar. Exacto. ¿No? Exacto. Sí. Y bueno, también tenemos el cuy chactado en Arequipa, el chaque de tripas, ¿no? Que es un plato... Chaque de tripas. Es típico. Es típico del Perú o traído de influencias fuereñas. Yo creo que es traído también de influencias. Sí, positivamente. ¿No? Porque el consumo de interiores se trae de fuera, ¿no? Y se trae de fuera, ¿no? Como una expresión de, digamos, de marginalidad, de subalimentación, ¿no? Ahora que los simbolismos es darle más énfasis a las presas, a las carnes, ¿no? Y, digamos, hay una subvaloración sobre los interiores, ¿no? Esa es otra cuestión. Cuando hablamos de Iguánuco, inmediatamente se me viene, pues, a la cabeza la pachamanca y el ocro de gallina. Exactamente, sí. Típico. Típico. Y allí también podemos hablar de una cocina mestiza. Mestiza. Bien mestiza. Es una cocina regional mestiza. Yo creo que todas las cocinas regionales del Perú son mestizas, ¿no? En Iguánuco, por ejemplo, tenemos un picante de cuy, la pachamanca, ¿no? Allí varios elementos de la modernidad se han unido para tener un mestizaje que inclusive con elementos amazónicos. Todo el cuy está presente en casi todas nuestras regiones. Exacto, sí. El cuy y luego el cuy viene en segundo plano la gallina. Sí. ¿No? Podríamos ponerlas en ese nivel. Sí, sí. Ahora también hay, cada sitio tiene, digamos, pescados, ya sean de río, de mar o de lagos. Claro, y cada uno con un sabor diferente. El pescado de río es totalmente diferente al que comemos nosotros, que es de mar. Sí. Tiene otro sabor. Es interesante. Y si nos vamos a Guamachuco, imagínate, está ahora tomando una sopita chambar. Deliciosísima. Sí, sí. ¿No? Recordemos a nuestros amigos y amigas que Guamachuco es una ciudad del norte del Perú. Está ubicada en el departamento de la Libertad, ¿no? Y está a ciento ochenta y tantos kilómetros de la ciudad de Trujillo, ¿no? Está ubicada en una zona alto andina, ¿no? Y allí ya comenzaron a celebrar, desde ayer han comenzado a celebrar los cuatrocientos sesenta y seis años de aniversario. Qué bueno, queremos saludar a Guamachuco porque Guamachuco no solamente es una ciudad histórica, no es una ciudad con una muy buena gastronomía, sino que es tierra del gran Faustino Sánchez Carrión, de Nicolás Rebasa, de Ciro Alegría, de Abelardo Gamarra Rondón, de Florencia de Mora Pizarro y Escobar y Sandoval. Y bueno, y lo más recientito, ¿no? El popular Cuevita, ¿no? También, ese de Guamachuco, Cristian Cueva. Dicen que a Cristian Cueva le gusta mucho su sopa chambar y bailar la contraranza. Sí, o sea, hay que vindicarlo a Cuevita porque él no se olvida de sus raíces. Sí, y eso es muy importante. Y cuando hablamos de San Miguel de Piura, ya más norteña, más cálida esta ciudad, mucho más cálida que Arequipa, que Guamachuco, esta ciudad, y hablamos de gastronomía, entonces, ¿hacia dónde nos enfocamos? Mira, Piura también tiene una cocina mestiza, pero ya tenía también buenas raíces culinarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, sí, sí. Y su picantería, que es muy famosa, ¿sí? Su picantería también es mestiza, ¿no? El mestizaje se da a través de técnicas y de insumos alimentarios, ¿no? Por ejemplo, ellos no conocían la cebolla, no sabían hacer encebollados, no se tenía conocimiento de las frituras, ¿no? Entonces, las frituras vienen con los españoles. Los españoles nos traen todo un conjunto de ingredientes que logran mestizarse y que logran tener un punto especial con nuestros productos típicos. Limones, ajíes, etcétera. Exacto. Y de ahí también tenemos el tema del pescado seco, porque ellos los alaban para que no se les mal logre, ¿no? Y poderlo tener en época de baja de pesca. Y ahí tenemos, pues, los ceviches de pescado seco, te sirven tú un frejol o una comida con una caballa seca, que es muy riquísimo para las personas que no lo conocen. Sí, y es un pescado que está hasta subvalorado, ¿no? Porque se cree que caballa comen los pobres. No, 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 no. Y no, es un pescado cuya carne es potente en vitaminas y para consumirlo contra la anemia, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que resaltar es que en todas estas cocinas hay otro elemento, mira. ¿Cuál? Es la chicha, la chicha de jora. Claro. Este, mira, ya hablábamos de que, ¿cómo no al inicio no se ha podido unir toda una sola comida, no? Este, con la influencia de los españoles, porque han llegado y todos podíamos uniformizarnos con una sola comida española. Pero, ¿qué nos une? La chicha, el clarito, ¿no? Claro, pero ese es típico, bien típico de Piura, el clarito, el destilado y la chicha base de jora, ¿no? Pero, por ejemplo, advertimos que en Arequipa se bebe la chicha de guiñapo, que le llamamos. Y cuando hablábamos de guamachuco, ahí podemos advertir que se consume también una chicha de jora, pero mira tú, en su proceso de fermentación se le ha añadido chancaca. Ajá. Entonces sale con un punto, con un sabor algo dulce, ¿sí? Y con el sabor típico de la chicha. De la chicha. Y siempre con la técnica del fermentado, en las vasijas de arcilla, lo que le da también un sabor especial. Una fermentación diferente, ¿no? Sí. Porque hemos preparado en casa chicha y la hemos puesto en jarras de vidrio, algo así para que fermente, y es totalmente diferente. Sí. Es más, parece que se malogra mucho más rápido. No fermenta, fermenta un poco, pero luego tiende a irse ya degradando, a diferencia de cuando la pones en esas vasijas de arcilla, de barro, que utilizan en estas zonas. Sí, y sobre todo que son vasijas que desde la mentalidad de los hacedores de la chicha, están ya curadas. Sí. Es decir, ya son vasijas, utensilios, que son exclusivamente para la utilización de la chicha. Y eso de la chancaca, que le da mucho sabor, mucho dulzor, hace que te trepe mucho más rápido. Sí, pero mira, todo está, yo he probado esa chicha, en cuyo proceso de fermentación, digamos, ha sido solo un proceso natural, pero luego se le añade la chicha, la chancaca, y digamos, ya está para la ingesta. Sí. Entonces se siente un sabor fresco y con ese ligero dulcete, que es así, muy tenue, pero que es una chicha singular. Muy bien, Celia González de la Flor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El 15 estaremos celebrando Arequipa, Aguán, Nucuaguamachuco, San Miguel de Piura, y nos iremos a una picantería. Por supuesto que sí, aunque Lima han desaparecido. Su ceviche con sarandaja y su clarito ahí en el fondo. Sí, 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 sí. Por lo menos hay restaurantes, ya no picanterías en Lima, pero restaurantes así donde se cultiva la cocina regional, los vamos a encontrar. Ahí quedan unos guariques todavía, estos guariques los conoce Marceli Nostrosa, que se dio a través de su... Ella hablamos de comida y ella fue corriendo a traer un tenedor pensando que íbamos a comer algo. Gracias Celia González de la Flor, por haber estado con nosotros. Ok, está la vista. Retornamos. Gracias. Gracias.